Con el propósito de conocer el modelo de alternancia escolar del municipio de Río Negro, la ministra de Educación María Victoria Angulo realizó un recorrido en la institución educativa San José de las Cuchillas, conociendo de primera mano el avance que tiene la localidad con el regreso presencial a clases en las instituciones oficiales. Y hoy le damos la noticia a todos y al país que ya tenemos 15 de las 16 instituciones del municipio públicas en alternancia, al igual que un avance muy importante de las instituciones privadas. Es casi el 90% alcalde, vamos a llegar al 100% con un trabajo en equipo con los maestros, con los directivos. Ustedes pudieron escuchar, estábamos en un panel para dar información positiva a los padres de familia, de por qué el retorno es necesario, para agradecerle a los maestros y para mostrar entonces al alcalde que como dijimos en diciembre, Río Negro va a estar liderando todo el proceso de alternancia y ya con el 100% que lograremos próximamente entrar a hablar de calidad y de todos los desafíos que tienen los niños y las niñas. El mandatario Rodrigo Hernández destacó el compromiso de todos los actores de la comunidad educativa para que en el municipio 2.758 estudiantes se estén formando bajo el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas. Ella precisamente lo que vino es a dar ese mensaje desesperanzador, pero además ratificar que Río Negro se metió en la dinámica de la alternancia. Ella daba unos datos ahorita de otras ciudades que apenas van en el 70%, con todo ella que Medellín estaba al 70%, Río Negro está en el 90% jugados con el tema de educación, pero destaco además que eso no ha sido solo, sino solamente la voluntad de la administración, la voluntad de los directivos, la voluntad de los rectores, de los profesores, del sindicato, para que los niños, los jóvenes y adolescentes regresen a su colegio, eso hay que destacarlo. Los acudientes que han permitido que sus hijos regresen a las instituciones educativas manifiestan que la implementación de los protocolos de bioseguridad les da confianza para que sus menores den este paso. Principalmente lo apoyamos porque hemos sido partícipes como todo el tiempo, junto a los docentes y directivos, de ver cómo se han planteado todos los protocolos de bioseguridad. Y estamos más que satisfechos con todo lo que nos han presentado, o sea, sabemos que nuestros niños dentro de la institución van a estar completamente seguros. Además vemos que este año que los niños estuvieron fuera de las aulas fue mucho aprendizaje tanto para ellos como para los docentes y saber cómo enfrentar estos nuevos tiempos cuando ellos regresen a la institución. Los niños tienen tantos deseos de regresar que yo sé que ninguno se va a querer quitar el tapabocas, todos van a estar super juiciosos con el tema de lavado de manos. Entonces realmente sentimos como que las garantías están dadas en este momento para que los niños regresen. En Río Negro, de las 16 instituciones educativas públicas, 15 de estas se encuentran aplicando la alternancia educativa en las que 162 docentes se han vinculado en este regreso presencial a clases.